No sé cuánto, no sé nadie acá, que se vio acá con esas cosas. No le quisieran auxiliar a la policía. No me auxiliaron, gracias a Dios, esa gente que está ahí, ellos le llevaron. Nosotros le llevamos. Nos cruzamos nomás con ellos y le llevamos a la rueda de la policía. Se asustaron porque también las balas le losotaron a ellos. Sí, no quisieron auxiliar a los policías. Todos los vehículos detectados, tienen chapa para ellos. Los policías, los policías, los policías, los policías, los policías, los policías, me dio rabia. A matar, me está buscando. A matar, me agarró el hombro de mi señora, acá le rozó la bala. Y la cabeza de mi hija, acá tomando su chiquití, acá le rozó. Y mi hijo estaba acostado. Mi hijo estaba sentado, así acampar a la rana, después le agarraba a Dios y le mataba. Y no me dejaban verle a mi hijo. Solo que más me dio rabia. Mi chapa no tiene, es de carrubaje, es de policía, plan y tiene esa. Mi chapa no tiene esa. A la fina después piden las cosas, chapa piden esa. Mi chapa no tiene esa, a mi sobrito le hacen las cosas. Sí, mi raya.